Desde marzo que se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión contra una prófuga de la justicia, porque se estaba escapando de la justicia, ella se ha limitado en cuanto hace a los derechos de convivencia dentro de la cárcel. No solamente ha rechazado la alimentación, ha rechazado la olla común. Así se vive en la cárcel, así viven muchas cárceles. Hay ollas comunes en Bolivia y en muchas partes del mundo. Ese régimen de prisionización ella ha rechazado. No cumple los reglamentos internos, no cumple con criterios de atención en cuanto a la lavandería, que es la forma en la que tienen convivencia y subsistencia las pruebas de libertad. Ha observado el tema de atención hasta la olla común, ya que no coma pero que cocine. Nada de eso cumple dentro del régimen de prisionización. Y eso no le está obligando el gobierno, Israel. Esa es parte de la convivencia de todas las cárceles en Bolivia. Y esa es parte de las obligaciones, responsabilidades. Porque si bien se está protegiendo a la sociedad de quienes han cometido delitos dentro de las cárceles y están encerrados en las cárceles, hay un régimen disciplinario interno. No pueden afectar, no pueden agredirse, deben cumplir procedimentalmente con estos criterios. Si ella no cumple con ello, por eso se identifica que hay un trato privilegiado, a tal punto que desayuno, almuerzo y cena, su familia le ingresa cada día. Desde el fin de semana duerme su familia con ella. Antes le visitaba su familia todos los días. Y no obstante eso, su familia alega ante los medios desconocimiento, restricción de derechos, que no les dejan visitar, que sabe Dios qué pasará con su mamá ahí adentro. Cuando las mismas privadas de libertad saben que ellas visitan periódicamente y han estado siempre dentro del recinto penitenciario con su mamá, en ese espacio grande, porque es un espacio grande. Usted, Israel, advertirá que donde está la señora Yanine Áñez tranquilamente pueden pernotar hasta 14 privadas de libertad, porque esas son las condiciones del recinto penitenciario de Miraflores, de Obrajes, San Sebastián, en Cochabamba, y muchas otras cárceles en las que existen mujeres privadas de libertad. Entonces, esas situaciones son privilegiadas. Rechazar la alimentación es una forma también, no de discriminación, sino de un rechazo reticente, de una persona que no trataba de salvajes, de indios, hediondos. Eso se ha señalado. Entonces, seguramente la memoria colectiva también acompaña este escenario, pero no por eso se va a señalar que hay un nivel de riesgo latente e inminente en contra de ella. El régimen penitenciario, nuestro ministerio garantiza, no solo para ella, para los demás cuidados de libertad en los nueve departamentos de Bolivia, que exista un manejo interno controlado. Y de acuerdo a eso, nos vamos a permitir que se argumenten situaciones mentirosas, situaciones falaces en contra del régimen penitenciario.